Música Hola buenas noches amigos de youtube Bienvenidos aquí a nuestro primer tutorial Busqué alguna información cuando decidí comprar el Boss L1 Compact Sobre la mejor opción de mesas para trabajar Entonces hasta que busqué información y encontré la TomMash de la Boss también Este sistema es increíble, para mí es el mejor sistema que existe para este tipo de trabajo que yo hago Sobre todo tocando instrumentos acústicos con un background por atrás Realmente resulta muy interesante trabajar con este equipo Aquí tenemos la TomMash Para nosotros los chelistas tienen una opción genial Cuando compramos la TomMash en el sitio mismo de la Boss la podemos actualizar Y descargamos una que es David Gay Y tiene bajo y chelo para ya ecualizado Vamos a mostrarla acá atrás Como pueden ver se hizo una pequeña adaptación De realmente de la pieza original que viene con la TomMash Ya que esta pieza viene especialmente hecha para el L2 de la Boss Y no L1 Compact como tenemos aquí El L1 Compact también trae una pequeña ecualización para micrófono y guitarra Realmente es muy buena, se puede trabajar directamente cualquier instrumento con esta Pero tiene la desventaja que solo podemos ligar dos instrumentos En mi caso como trabajo con flauta, con saxofón y estas cosas Realmente me hacía falta más pistas Como pueden ver la ligación es muy fácil Solamente un cable directamente hacia la mesa El sistema Boss trabaja a mono Pero el sonido es increíble Y realmente después ligamos nuestros canales acá atrás directamente Tenemos la opción de ligar tres instrumentos Y en mi caso que trabajo con background Ligo también el sonido aquí Entonces aquí como pueden ver el sistema El L1 Compact es muy fácil de trabajar Si ligamos la parte de arriba que es donde tiene Realmente la frecuencia alta Sale el sonido O realmente fácilmente podemos desarmar este sistema Como pueden ver viene por tres partes Si quitamos todo el sistema completo Y podemos realmente trabajar Cuando trabajamos en algún lugar en alto Podemos trabajar directamente También en esta opción O una opción que quede un poco más alto Tiene varios niveles Entonces vamos para la parte más interesante Que fue esta pequeña adaptación Para poder poner la Tom Mash directamente En el L1 Compact Sin necesidad de comprar ninguna pieza adicional En la voz Realmente aquí tenemos solamente una tienda Yo vivo en Angola Realmente tiene poca información Sobre estos equipamentos Me dijeron que era imposible realizar Esta adaptación Pero bueno como pueden ver fue posible La pieza original La pieza original que trae estas mesas Realmente es esta como pueden ver La pieza resulta un poco grande Para este sistema Porque esta hecha especialmente Para el L1 y el L2 No el Compact Si no es más grande La pieza lo que hicimos fue Cortarla por aquí Y rebajar un poco los lados Y hacerla un poco más fina Hasta que consigan entrar Como pueden ver El L1 Compact tiene varios tornillos Que si los quitamos Tenemos acceso directamente A la parte de adentro De este sistema Hola aquí estamos a vuelta Vamos a mostrarle directamente Dentro de la pieza como se trabajó Como pueden ver esta es la pieza original Que trae la mesa Tom Mash Como pueden ver Se trabajó un poco en estos lados Porque la pieza original realmente Es un poco más grande Porque el sistema L1 Compact Realmente no viene preparado para esto El trae dos piezas aquí Que es enteriza al sistema Lo que se hizo fue Quitarle un poco de aquí De esta parte Para que entonces Nuestra pieza pudiese entrar Y encaja perfecto Porque Una vez hecho Quitado Una vez que tengan quitado Estas dos partes Esta adaptación no afecta Para nada el sistema De estas columnas Esta parte solamente es usada Cuando queremos agrandarlo completamente Si lo queremos dejar un poco más bajo Esta pieza sale Y la arriba encaja directamente aquí No afecta para nada Nuestro sistema Habernos echa esta adaptación aquí Bueno amigos esto es todo por hoy Espero que algo les haya ayudado a este tutorial Yo soy el director de Havana Music Aquí tenemos nuestro canal Y tenemos varios videos también Subidos Tocando también con este mismo sistema Aquí pueden verlo Si tienen otras opiniones O tienen otras adaptaciones para este sistema Espero también que lo compartan Y muchas gracias Gracias